¿Qué tal mis amigos, clientes y familiares? ¿Cómo están el día de hoy? Ya sabadito otra vez de descanso. Antes que nada quiero darles las gracias por estos 30 mil suscriptores que acabamos de llegar el día de ayer. Ya son 30 mil personas que les ha gustado lo que estoy haciendo con mi trabajo, mi conocimiento y poniéndoselos en esta plataforma de YouTube. Quiero darles las gracias especiales para todos mis nuevos clientes que ya tenemos, gracias a que yo les doy la información. Ustedes confían en mí como su asesor de seguros. Muchísimas gracias señores a todos ustedes, no los voy a defraudar. Y como ya saben, los 5 de esta semana, por nombrar solamente algunos, si no, no me va a alcanzar todo el video. Mario Hernández, Joaquín Pérez, Brenda Tapia, mi tocayo, Daniel Guzmán y Juan José Robles. Muchísimas gracias señores y acuérdense, vamos a estar mandándoles los saluditos. En este video les voy a dar varios consejos para que se pongan bien abusados y se queden hasta el último. ¿Por qué? Porque como ustedes ya saben, de todos sus comentarios, yo voy viendo qué es lo que podemos ir dándole. Hay muchísimos temas todavía, nos falta muchísimo más por aprender. Hay un tema en específico que ustedes me piden mucho, que es delicado hasta para poderlo exponer. ¿Por qué? Por el tipo de plataforma en la que yo se los pongo. Es, y si atropello a una persona y esta persona deja de vivir. Aquí en este tema en específico, sí lo voy a tener un poquito reservado porque todavía estoy viendo las condiciones de YouTube en cuestión de políticas en ciertos temas específicos. Este es un tema que genera mucho morbo y que genera mucha controversia. Entonces, todavía no se los voy a hacer porque estoy tratando de elegir las palabras correctas para evitar que nos vayan a bloquear el canal. Como ya les dije, usar ese tipo de palabras son fuertes. Entonces, lo que no queremos es de que por un mal comentario o palabra nos vayan a bloquear el canal. Imagínate ahí sí, ahora sí nos quedamos sin canal y nos quedamos sin conocimientos. Entonces, por eso todavía no se los puedo hacer. Yo sé que tienen todas esa curiosidad, porque muchas curiosidad también de saber ahí. ¿Y qué va a pasar? O sea, no pienso hacerlo, pero ¿y qué va a pasar? Otra cosa también, señores, y quiero que me pongan muchísima atención en esta parte del video que les voy a decir. Creo que se nos está saliendo un poquito de control la cuestión de las asesorías para todos ustedes en cuestión de sus choques particulares que han tenido ya o que tuvieron hace mucho tiempo. Entonces, ¿por qué se nos está saliendo de control? Porque yo todos los días recibo alrededor de 80 mensajes, de 80 a 100 mensajes, donde tú me expones todo tu siniestro sin que yo te conteste primero el mensaje, ¿no? Por ejemplo, hola, buen día, Daniel, te platico mi situación, espero me ayudes. Y tan, 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 tan. Y a veces abro el mensaje y son cartas muy, muy largas donde me están platicando todo su siniestro y al último me ponen, ¿y qué hago? Y es así como de, en serio, señores, es complicado, sí, pero lo que quiero que, 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 que entendamos ustedes y nosotros es cómo voy a poderles resolver a todos ustedes sus siniestros Si ustedes ya tienen otro agente de seguros, que para eso está su agente de seguros. Yo no quiero ser grosero con ustedes, diciéndoles, amigo, perdóname, no te puedo dar la asesoría yo, porque no es mi póliza, yo no te la vendí, por lo tanto yo no sé qué es lo que tú contrataste. Oye, eso, ¿y saben por qué lo decidí? El no dar las asesorías, porque al principio del canal, yo sí me acuerdo que les dije, ustedes avísenme y órale. Pero ándale, que me empezaron a llegar sus dudas, quejas, de sus siniestros, a los cuales yo les respondía como si fuera de una aseguradora estándar. Por ejemplo, fíjate que tuvo un siniestro y la aseguradora no me quiso pagar mi carro, y pues ya fui para allá, ya fui para acá, y ando buscando el que me la vendió y todo. Entonces yo les respondía, no, es que sí te deben de pagar, es que sí te procede el siniestro, así, así, así. No, pero es que, y empezábamos, ¿no? Y después a los dos días me decías, otra vez, oye, pero es que ya fui a donde me dijiste, ya hice lo que me dijiste. Pero cuando yo les decía, mándame tu póliza para ver, a ver qué está pasando con tu póliza, tú me mandabas una póliza, no de aseguradora, sino de una mutualidad o asesoría jurídica que habías contratado. Entonces ahí, yo te estaba muy, muy recomendando sobre las aseguradoras, pero tú habías contratado una cosa que no es aseguradora. Entonces, yo ya me metí en broncas contigo, porque yo ya te había dicho todo tal cual funcionaba, y pues resulta que no era así. No sé cómo explicárselos para que no se ofendan, ¿por qué? Porque me han estado ya agrediendo, fíjate bien, personas cuando les digo que no les puedo ayudar en sus siniestros, porque desconozco lo que contrataron, entonces ¿para qué haces videos? Y entonces ¿para qué sirves? Entonces no me sirves de nada, y empiezan ya las groserías. Señores, les voy a pedir de favor, respeto de ustedes hacia mí, igual, de la misma manera, yo de ustedes. El no poderte asesorar sobre tu siniestro, y lo estoy haciendo con un énfasis muy grande, es porque yo no sé lo que tú contrataste. Yo a mis clientes, obviamente, los sé asesorar, y les sé decir cómo proceden los seguros, porque yo ya me sé todas esas condiciones generales. Uno de ustedes me mandó las condiciones generales de su póliza, y me dijo, a ver, léelas y dime qué procede para mi siniestro. Y yo me quedé así de, ¿es en serio? ¿Quieres que yo lea tus pólizas? ¿Quieres que yo lea tus condiciones generales? Entonces, no, señores, es complicado, sí, es difícil, también. Pero a final de cuentas, todo mundo me dice, asesórame y sácame de la bronca, pero nadie me dice, ¿cuánto cobras de tus honorarios? Ahí nadie me ha dicho, de los 80, 100 diarios que me llegan, pues nadie me dice, oye, ¿cuánto me cobras por una asesoría? Y te soy sincero, mi chamba no es la asesoría, o sea, mi trabajo no es buscar clientes para asesorarlos y cobrarles. Y te voy a decir el por qué. Porque donde tú contrataste esa póliza de seguro, tienes un agente de seguros, a menos de que sea por internet. Pero bueno, si es por internet, tú estás de acuerdo y consciente de que tú no estás pagando un asesor de seguros, tú estás pagando una póliza, y sobre esa póliza, en caso de necesitarla, tú mismo y tú solo, poder responder y reaccionar sobre lo que contrataste. ¿Qué tal si tu póliza en el internet no le pusiste gastos médicos? Porque, pues, no sabías que se tenía que poner. O una suma bien chiquita. ¿Qué va a pasar? Tú no estás asesorado correctamente por una persona para contratar tu póliza de seguros, pero ¿qué pasa cuando estás en el siniestro? Volteas a ver a Daniel y dices, Daniel, sácame de la bronca. Las personas que compran los seguros en las agencias o las financieras, tienen un asesor de seguros que ustedes no saben que lo tienen, pero tienen una persona que expide esa póliza. En todas las agencias hay una persona de seguros que esa persona de seguros trabaja mediante un despacho de asesores de seguros. Para que tu póliza tú la tengas en tu mano es porque este asesor de seguros expidió esa póliza para la agencia y la agencia te la entregó a ti. Si tú tienes carros financiados, tú mismo puedes ir a exigir a la persona que te entregó la póliza, en este caso, por ejemplo, el vendedor del carro, o puedes ir directamente con la persona de seguros de esa área, de las agencias y él te va a encaminar con el agente de seguros. Muchos me dicen, Daniel, pues yo no contraté mi póliza contigo, pero espero que cuando choque y cuando la necesite, cuando necesite una asesoría, pues espero me ayudes. ¿Cómo quieren que yo me meta a hacer la chamba de las otras personas que les vendieron a ustedes lo que yo no sé? No quiero ser grosero, volvemos a lo mismo, pero necesito que ustedes también me ayuden con eso. ¿Qué pasa con los que son mis clientes? Pues obviamente no les voy a cobrar asesorías y obviamente las 24 horas del día voy a estar pendiente de ellos. ¿Por qué? Porque es lo que yo les estoy ofreciendo, porque es el plus que yo les estoy dando a ustedes como clientes. Pero ahora que he estado cotizando muchas pólizas y les pregunto después, oye, pues ¿qué hacemos con tu cotización? No, muchas gracias, ya lo contraté en otro lado. Ok, está muy bien, pero ¿qué pasa? Tienen broncas en ese otro lado porque lo contrataron no sé con quién y después vienen otra vez con Daniel y le dicen a Daniel, oye Daniel, pues fíjate que ¿te acuerdas aquella vez que me cotizaste? Pues ayúdame. A ver, ¿qué hacemos ahí? ¿Qué vamos a hacer? Es difícil, pero necesito que entiendan que ustedes si contratan pólizas fuera de un agente de seguros, hay que estar conscientes que ustedes no están contratando un asesor de seguros. Sí, se va a escuchar muy feo, muy cortante de ah no, pues entonces ¿para qué hacen los videos? Pues yo les he enseñado muchísimas cosas que nadie más les ha enseñado y discúlpenme, no es la intención decirles no, al contrario, sí, te apoyo, pero necesito que estés de este lado conmigo. ¿Sale? Señores, pues ya les, se tenía que decir y se dijo, espero no causarles un conflicto a ustedes, espero no tener algún problema con ustedes, pero ya saben, estoy para servirles, sí, pero ya saben sobre qué medio. Aquí les dejo mi WhatsApp por si necesitan cotizaciones de seguros y si necesitan contratar su póliza mediante un agente de seguros y si soy yo, excelente, bienvenidos a nuestra comunidad. Vamos a empezar con los temas, muchos me preguntan, oye Daniel, y si no tengo licencia, esa ya es clásica, esa ya se las he contado yo a ustedes, si tú contratas una póliza de seguros, pregúntale al Daniel, o sea, a quien te la está vendiendo, o yo, u otro, a ver, tú que me estás cotizando mi póliza de seguro, ¿me va a cubrir o no sin licencia? Porque al rato viene, oye Daniel, es que el seguro aquel no me paga, no me quiso pagar porque no tenía licencia, es que eso lo hubieras preguntado al que te vendió la póliza, ah, esa es la asesoría, todos mis clientes ya saben, sin licencia les cubre, sin problema, camionetas también, el estado de ebriedad también, fíjate, yo les digo esto porque nadie se anima, porque dicen, es que estás fomentando el alcoholismo, no, pero te estoy diciendo lo que sí te cubre a ti también, es tu derecho, úsalo, obviamente en pick-up no cubre el estado de ebriedad, es la restricción, si eres menor a 18 años, tampoco te cubre sin licencia, tienes que ser mayor a 18, esas señores son las pólizas que yo les ofrezco, otra pregunta muy frecuente que me hacen es, si no tengo en regla los documentos, el cambio de propietario hecho, ¿qué procede Daniel? yo te voy a hablar de mis pólizas, si tú tienes otra póliza o piensas contratar con otra aseguradora o con otros asesores seguros, hazle esa pregunta porque luego me la haces a mí, yo no sé allá si te la pidan o no, pero a final de cuentas, sí tienes que tener en regla todos los documentos para robos o pérdidas parciales, si la aseguradora te tiene que pagar un robo o pérdida total, sí necesitas tener en regla los documentos, pero, si no has hecho por ejemplo cambios de propietario, sí se puede asegurar el carro también aunque no tenga los documentos en regla, eso te sirve para cualquier siniestro, no tienes ningún problema y la aseguradora y el ajustador van a operar tal cual tienen que operar, lo que yo te recomiendo es, oye Daniel, no tengo en regla mis documentos, no he hecho mi cambio de propietario, no te preocupes, sí se puede asegurar tu carro, sí, si chocas, sin bronca, pero cuando estés en la situación de un robo o pérdida total, ese día, corre a finanzas, haz el cambio de propietario, ese mismo día, para que tú agarres ya con tus papeles en regla, vayas a la aseguradora y le digas, ahora sí, estaba en nombre de mi primo, pero ahora está en nombre mío, ahora sí yo soy el legal, ahora sí soy el propietario legal, perdón, ahora sí págamelo a mí, ahí es donde se resuelve todo el problema, mucha gente no cambia de propietario, porque dicen, pues es que es una lana y la validación y las placas y todo eso, entonces, no urge, pero cuando ya te urge, en ese mismo día nada más vas y haces todo eso, está más fácil, ¿no? muchos también me preguntan, Daniel, si el carro está a mi nombre, un ejemplo, el carro está a nombre de Daniel Ibarra López, o sea, yo, a tus órdenes, legalmente está mi nombre y la camioneta, pero si mi papá la maneja porque yo se la presto, porque yo, a mí se me antojó yo no manejarla y que la maneja él, si él tiene un accidente, un siniestro, el seguro le va a cubrir normal, porque es bajo mi consentimiento y la aseguradora sí está autorizada para eso, ¿y qué crees? si mi papá no tiene licencia y tiene un siniestro, pues también le va a cubrir, porque yo vendo esas pólizas sin restricciones, ¿para qué meternos en broncas? entonces, también les va a cubrir a las personas que manejen sus propios vehículos sin ningún problema, pero, ahorita vamos a pasar al siguiente punto, hay muchas aseguradoras para que se pongan abusados otra vez, que no te cubren si tu licencia no está vigente, así como lo escuchas, tú dices, oye, pero, pues, ¿y esas cuáles son? hay muchas, hay muchas que es obligatorio que tengas la licencia, ya ves para qué sirve un asesor, hay otras que te restringen los conductores y son menores a 25 años, te sale más barata la póliza, pero, ¿qué crees? cuando choca un menor de 25, llega el ajustador y te dice, pues, ¿sabes qué? tú tienes una restricción en tu póliza que tú pusiste, es que no me lo dijeron cuando la contraté, volvemos a lo mismo, asesoría, señores, desde el inicio, asesórense bien, con un buen asesor de seguros, hay otras aseguradoras que si tu licencia, por ejemplo, es de Estados Unidos y manejas aquí, pues no te va a cubrir, hay otras que te van a especificar el tipo de licencia para el tipo de auto que vas manejando, o sea, toda esta información nadie se las va a decir a ustedes, ustedes solitos en mi canal lo están aprendiendo o, en su defecto, si conocen muy bien al asesor de seguros con el que tienen su póliza, después de ver mi video le vas a hablar y le vas a decir, oye, pitirijas, otro pitirijas también, como asesor de seguros, así como yo, acabo de ver un video de Daniel que vende también seguros como tú y yo tengo mi póliza contigo, mi licencia está vigente, ¿qué hacemos ahí? ah, no, él te va a decir, ah, no te preocupes, donde yo te aseguré, así aplica, tal, 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 sin bronca, ah, ok, muchas gracias, ¿de qué te sirvió mi video? de salir de esa duda, si tú la contrataste con el banco, te recomiendo que hables a la aseguradora, porque ahí no vas a tener al asesor pitirijas como yo, que hables al 01800, perdón, al 800, ya no 01, y le preguntes a la operadora que te va a contestar de atención a clientes de la aseguradora, oye, fíjate que yo contraté una póliza con ustedes, ese número, tal, 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 tengo una duda, mi licencia está vigente, mi licencia está vencida, y pues no sé si ustedes me vayan a cubrir o no, nada más estoy pagando la póliza en balde, y ahí te van a dar información, ya ves cómo te empiezo a resolver como que esas dudas que tienes existenciales, otro detalle también que me preguntan muchísimo es sobre las grúas distancias, fíjate bien en esta, porque esta es de las que es que nadie me dijo, es que, no, ahí va, un ejemplo, yo vivo en Guadalajara, Puerto Vallarta está a cuatro horas de distancia aquí, son como 300, 400 kilómetros por ahí, ¿no? Casi 400, una vez uno de mis clientes se quedó en plan de barrancas, está aquí como a 200 kilómetros, está como a la mitad, y me habló y me dice Daniel, pues qué hago, me tengo que ir para allá, ya se me descompuso aquí la camioneta que está en la caseta, ah, muy bien, háblale al seguro, pero te va a cobrar un excedente porque estás muy lejos, si te quieres venir hasta Guadalajara, entonces él me dice, ah, ok, ¿y cuánto es? hablas a la aseguradora, al 800, tal, 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 al teléfono, y tú le vas a decir tu ubicación exacta, tú le vas a decir, ¿sabes qué? quiero que me lleves a Guadalajara y ellos te van a responder, ok, yo aseguradora en condiciones generales, te voy a cubrir hasta cierto monto de dinero o kilómetros, si tú no sabías eso, agarra tu póliza a tus condiciones generales o búscalas en la página de la aseguradora que tú tienes y busca una liga donde diga condiciones generales, métete ahí, filtra, ponle grúas, traslados, arrastre, asesoría, no, perdón, servicio vial, asistencia vial, todo lo que tenga que ver con vial, ahí es donde están las grúas y revisa cuántos kilómetros y cuántos o kilómetros o pesos te ajusta tu aseguradora para el traslado, si de plan de barrancas a Guadalajara cobran cinco mil pesos una grúa por normalmente de aquí a acá, entonces la aseguradora te va a decir, yo te voy a poner X cantidad de pesos o kilómetros, fuera de ahí tú el excedente lo pagas porque la obligación y responsabilidad de una aseguradora en cuestión de traslados es llevarte al próximo poblado sin costo alguno para ti, por ejemplo plan de barrancas para los que conocen acá, plan de barrancas hacia Guadalajara tienes que pasar por ejemplo por tequila, tequila Jalisco, achulada, entonces una grúa te puede agarrar de aquí y te puede dejar en plan de barrancas porque ahí perdón, te puede dejar en tequila porque ahí en Magdalena por aquella zona porque ahí ya hay talleres allá hay donde te pueden reparar tu vehículo ahí es donde no te vas a quedar tirado no estás a la mitad de la nada esa es una obligación legal de una aseguradora para tus arrastres ahora si tú dices estoy en San Luis Potosí y quiero que me lleven a Guadalajara ok, sí lo van a hacer pero tú le vas a pagar al proveedor lo que te digan del excedente ahí sí te va a salir una lana porque no puedes usar una grúa y que te traslade y te transporte por toda la República Mexicana aparte las grúas se consideran por evento ayer estaba leyendo uno de sus comentarios que la neta fue buenísima duda esa donde dice Daniel este mismo ejemplo de que de plan de barrancas me dejen en tequila ya use una grúa ¿estás de acuerdo? por falla mecánica entonces en el comentario y la duda que dice ¿puedo pedir otra grúa porque me queda otra más de tequila a Guadalajara y así ya se me hacen mis dos grúas? no señores es por evento grúas por evento un evento es de que pues ya no prendió y te juntaron en plan de barrancas y te llevaron a tequila o hasta Guadalajara porque tú pagaste el excedente cuando tú reportas a la aseguradora estoy aquí ellos te van a decir permíteme déjame hablar con el proveedor de grúas a ver grúas está aquí y luego yo como aseguradora le cubro hasta acá pesos o kilómetros tú lo vas a investigar en tu póliza los que están conmigo si tienen esa duda yo se las voy a responder bien fácil son hasta tres mil quinientos pesos que más o menos andan alrededor de ochenta noventa kilómetros ah ustedes ya tienen la respuesta conmigo todos los que no están conmigo lo van a tener que investigar háblenle a sus agentes háblenselo pregúntenselo él se los va a decir entonces la aseguradora va a decir ok entonces proveedor de grúas son cinco mil si ok cliente yo aseguradora te pongo tres mil quinientos pesos pero son cinco mil tú vas a ponerle el resto y se lo vas a pagar al operador la quieres tú en plan de bracas vas a decir pues sí pago mil quinientos no es para que te quejes y digas es que las letras chiquitas no tampoco para que digas es que me engañaron y terminé pagando yo la grúa ya te dije cuál fue el alcance de la aseguradora para ese específico apartado de las grúas señores y como siempre agradeciéndoles seguimos pendientes seguimos haciéndole más videos señores suscríbanse por qué porque viene muchísimo más el siguiente año les tengo preparados varias sorpresas vamos a ver si compramos dos carros reales y los chocamos y en cámara lenta los vamos a chocar y yo les voy a decir quién tiene la culpa o sea ya no va a ser tanto con carritos ahora con carros reales estaría bien ¿no? está buena esa idea pero bueno señores muchas gracias por seguir viendo el video hasta este momento suscríbanse toquen la campanita y es un placer seguir trabajando para ustedes muchísimas gracias y salve bye y salve y salve Gracias por ver el video.